La cantante colombiana Shakira será parte de los artistas que participaron en la ceremonia del Mundial de Qatar 2022. Esta noticia fue confirmada hace pocas horas que Shakira fue elegida para dar la alegría a los fanáticos del fútbol y esta será la cuarta vez que Shakira se presenta en el evento, luego de sus presentaciones en Alemania en 2006, en Sudáfrica en 2010 y la tercera vez en Brasil en 2014. Como todos sabemos que la cantante colombiana ha lanzado dos canciones mundialistas, Waka Waka en el 2010 que fue la canción oficial y La 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 en el 2014. Aunque no fue la canción oficial del Mundial, fue la favorita del público y tuvo que presentarla en vez de la oficial. Y se especula que podría cantar las dos canciones en esta edición y además estar acompañada del artista colombiano Jay Balvin y la británica Dua Lipa y el surcoreano los miembros de BTS. Asimismo, la cantante barranquillera se convierte en la única artista que se presenta en cuatro ceremonias del evento más importante del fútbol, por lo que ya es considerada como la reina de los mundiales. Así señores, se confirman que Shakira estará en el Mundial de Qatar 2022. Y aquí voy a despedirme familia, si te gusta dale like, compártelo con tus amigos, nos veremos en el próximo video.